¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Call of Duty Mobile. Vamos a ver varias cosas, han metido varias cosas, han metido un nuevo ventito, vamos a hacer una partidilla, vamos a hacer unas poquitas de cosas, ¿vale? Vamos a ver primero el evento. Bueno, vamos a ver primero la ruleta, sorteo, barra y estrella. A mí me parece fascinante, me parece brutal, todo me parece brutal. Yo no gasto dinero en esta mirada de sorteo, la verdad, porque no me mola, pero es brutal. Es guapísimo, es decir, una cosa no quita la otra, es muy guapo, es una fucking locura. Y aquí el baguete de libertad, apoya a los veteranos de guerra, siempre hacen lo mismo todos los años, ¿vale? Vamos a aceptar las cositas, que la gente mande un viaje de cosas. Hola, muchas gracias a todos por mandarme el cositas. En dos semanas o en una semana más o menos estamos en Leyenda, ¿vale? Os lo digo porque estamos en directo en Twitch subiendo a Leyenda con todo el mundo que quiera venir, todo el mundo que venga es bienvenido y estamos subiendo a Leyenda. Os voy a dejar también un sorteo en la descripción que se puede ganar 30 euros de Instagaming. Es fácil, entráis, os logueáis con Twitch o YouTube, pero creo que mejor con Twitch, ¿vale? Y le dais a participar y ya está, ¿vale? Vamos a ver el evento, a ver qué os voy a hacer. Jugar 5 partidas de Battle Royale, recorrer 300 metros con un tanque, sobrevive durante 30 minutos y ciclap. Usa actitudes de clases 4 veces en partida, fácil también. Planea 60 metros, vale, se puede hacer en la primera caída. Queda entre los 10 mejores, esta la vamos a hacer del tirón. Mata a 15 enemigos en Battle Royale, en una partida o en dos está hecho, y aterriza en el puerto 3 veces. Bastante fácil, pero, pero, vamos a ver si lo quedan. Merece la pena, que es la clase. Genera humo en un área, en un área objetivo que ralentiza a los enemigos, bombarderos de humo. A mí me va mal, me iría mal, porque me va mal los humos, ¿vale? Y esto ya lo tenemos completa, y esta la tenemos completa, así que bueno, este desafío de bombardero, y ahora os voy a traer una partidilla de Battle Royale. Espero que os guste el vídeo, vamos a darle a la partidilla, y ya sabéis, ahora mismo, si lo estáis viendo el vídeo, estaremos en Twitch en directo. Muchísimas gracias a todos, y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Bueno, vamos a caer en puerto. Yo me tiro ya en cuanto pueda. Creo que no voy a llegar demasiado lejos. Pero bueno, así planeando, lo mismo sí, ¿eh? Sí, llegamos, a ver si el luteo... A ver si el luteito es bueno, ¿o es una porquería? Pero no caerme en el agua, ¿sabes? Porque tengo tanta puntería que me caigo en el agua, bro. No sé cuánta gente ha quedado aquí, como el evento es caer aquí. Puede que de repente caiga aquí conmigo, tío. ¡Uh! Joder, así da gusto, compadre. Así da gusto, tío, empezar luteando esto. Vale, voy a estar pendiente a en cuanto caiga... En cuanto caiga... Vale, primera muerte. En cuanto caiga la primera caja verde... Vamos a ir para allá a ver si diera algún franco. Y tenemos una semi... Y tenemos una semi... O en su fusil... Y tenemos también... Vale, una mochilita, perfecto. Y no creo yo que haya caído nadie. Por lo lejos que estaba supuestamente la zona. Pero bueno. Antes hemos intentado caer aquí. ¡Ey! Aquí hay un hippie. Esta arma no me gusta mucho. Hace daño, pero no me mola nada. ¡Ey, crash! Y lo tengo... Lo tengo, lo que pasa es que no lo utilizo. Uno... Uno, uno, uno... No, esta arma ahora mismo no la voy a cambiar. No me interesa. No, no me interesa ahora mismo eso. La GSX por la uno, sí. Vale. Hemos matado uno. No sé. No, no creo que hayan caído mucha gente, ¿eh? Porque estábamos demasiado... Lejos de la zona. Pero bueno, había que caer aquí. Había que caer aquí por la misión. Por el evento nuevo. Vale, ya tengo la adrenalina. Perfecto. Este loader ahora sí está siendo bueno. ¡Ah! ¿Qué tal, Michelle? Headloader. Vamos a estar echando unos Battle Royale, por si... Quiero que haya alguien, por eso me he callado. Vamos a estar echando unos Battle Royale, hasta completar el evento, por si algunos apetece... Por si algunos apetece... Darle conmigo. Me debería de ir ahí. Quizás es el que sea más tranquilo. Y pasar por sanatorio. Ahora mismo tengo un buen loot. Yo creo que sí. Hay un evento nuevo, es de... De la clase bombardera, del Battle Royale. Venga, tío. Aproveche, gran loco. Hay un evento de Battle Royale. Que le han metido... Eh, loco, ¿qué haces, crack? Que le han metido esta mañana. Bueno, esta madrugada. A la hora que hacen siempre las actualizaciones, a la una de la mañana. Hora española. Me estoy metiendo al final, por donde no quería meterme. Por aquí va a haber gente ya. Va a haber salseo. Estoy por tirar la moto. Ya escucho tiros a la derecha. Voy a ir a por... A por la mejora, que siempre... Es necesaria. Yo siempre digo que es lo más necesario ahora mismo del Battle. El super estimulante y... El super estimulante. Y la mejora de la habilidad. Siempre. Estamos muy expuestos. Ese no se lo ha visto ni venir. Ahora mirocha, ¿vale? Darme unos minutejos. Vale, perfecto. Esta ficha se mejora. ¡Ey, lobo! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va la cosa, tío? ¿Cómo estás, apañero? Vale, va a caer. Ya tengo esto. Ya tengo la ficha. Vale. Y me gustaría... Me gustaría caer... Tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí. Podría ir en coche. Podría ir en moto. Voy a ir andando. Para que todo el mundo que me vaya encontrando... Lo aniquilo. ¿En qué rango estás ahora mismo, Michelle? Vale, la he tirado ahí arriba. Debería de haber ido a un coche, tío. Debería de haber ido... En coche, tío. Voy a ver si puedo coger por aquí un vehículo. Y me arriesgo. Y me arriesgo. Hay que ir a... Hay que ir a por el salseo. Aunque si uno mueve rápido, pues nada. Otra partida, tío. No te puedes... La ideal en esta partida es... Quedar entre los 10 primeros. Vale. No ganarla porque... No voy a jugar tranquilo para ganarla. Voy a jugar la Destroyer para... Conseguir lo que tengo que conseguir de la temporada. Que también tengo que hacer un... También tengo que conseguir los paquetes verdes. Vale. Los paquetes, digamos, de... Los drops que caen del cielo. Aquí hay un vehículo. Lo cojo ya. Hola. Vámonos. Vámonos, brogui. ¿Por aquí hay gente? No, no, no. Sí, no. Este coche es una mierda porque pesa... Pesa poquísimo. Y no va muy, muy fino. No sé si alguien ya... Vale. Ahí hay cajitas. Ahora vengo en el luteo de vuelta. Lo cojo ahora. Vale. Voy a lutear aquí un poquito arriba. Profesional 2. Profesional 2... Creo que no te puedo ayudar, Michelle. Creo que con Profesional 2 ahora mismo... Yo estando en donde estoy... No te puedo... Ayudar. Pero cuando llegue a Leyenda... Me voy a sacar una cuenta bajita, ¿vale? Digamos una cuenta Smurf... Como se llamaría. Para ayudaros a todos a... A subir. Todos los que queráis para subir a Leyenda. Vale, tío. Que vaya bien, loco. Que vaya bien la cosa... Lobillo. Voy a meterme por aquí. Voy a meterme aquí. Hay algunas partidas que salen mejor que otras. Mejor que otras en el sentido de... Encontrarme gente y reventar a gente. Hay otra misión que es matar a 15. Pero creo que no... Creo que en esta partida lo ideal sería jugar solo versus 4. ¿Y quién se va a enterar si sube solo o no, Michelle? ¿Eh? ¿Quién se va a enterar? Vale, la mitad de jugadores eliminados. Debería de caer en algún drop. Buah, tío. Complicado las partidas de solo, ¿eh? Porque la gente... La gente se esconde. Se queda ahí escondidas en las esquinitas y tal. Hostia, me ha dejado uno aquí al lado. Necesito esto. Vale, let's go. Voy para allá a ver si tiene Franco. Y ya vamos con... Ya vamos con todo preparado para el final. Claro, Michelle. Es que no se puede ser tan buena, hombre. Hay que tener un poquito de... ¿What? ¿Que venían notas atrás? ¿Que venías? ¿Que venías a matarme por la esparda, no? Asqueroso, callado, ¿no? No te venía por la esparda callado a matarme, ¿sabes? Vendría de ahí, del averroncho, de una esquina escondido. Pero encima no tenía ni luteo. Se habrá quedado allí en una esquina escondido. ¿Qué habrá dicho? No te voy para allá, ¿sabes? A ver si cojo alguien de esparda y soy capaz de matarlo. Pero ni de esparda. Vale, se me acaba... Justo entrando a la ciudad, justo se me acaba el... El drone. ¡Qué buena suerte tengo, tío! ¡Qué buena! ¡Uh! ¡Uh! Creo que hay gente en esa casa, ¿eh? Por lo menos estaban disparándose. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Coge la munición. Ah, no. No sé dónde estaba, tío. Ahí arriba. Creo que está ahí arriba, ¿eh? Me ha parecido ver algo. No estoy seguro, ¿eh? No. Vale, voy a... Voy a coger esto. Espero que haya alguna. Franco. Vale, no hay franco, tío. No hay franco, tío. Debería de coger... Que todavía no ha cogido... Buah, tío. El tanque lo han dejado allí en el quinto carajo, tío. Quedan 29. Tengo que quedar entre los 10 primero. Voy a coger un vehículo. Me voy a ir... Ah, coño, que el tanque me lo han dejado aquí al lado. Joder, loco. Una señal. Ahí está. Eso es una señal para hacer la misión del tanque. Conduce con el tanque no sé cuánto tiempo. No recuerdo exactamente, pero... Como me han dejado el tanque aquí al lado, eso significa coger el tanque y revienta con el tanque. Así que... Pero, ¿dónde me lo dejas ahí arriba, loco? ¿No me lo dejas ahí arriba? ¿No me lo dejas ahí arriba? ¿Pero en dónde? ¿Aquí en Twitch? ¿Esto qué es? ¿La E por dos de movimiento? Voy a venir por aquí, eh. Ah, no, no. Es humo. Es un plan... Vale, me choco. Grande. Yo a mí no me mola coger. Es la primera vez, de hecho, desde que han puesto los... Desde que han puesto los tanques, es la primera vez que cojo el tanque. No me mola... No me mola mucho la idea de ir por ahí con un tanque. Voy a coger ahí a ver si viene una Franco. ¿Pero tienes que analizar cosas? No lo sabía. ¿Y qué haces? ¿A qué te dedicas en el canal? Cuéntanos un poquillo ya... ¿Nos hay un poquillo de... Spawn? A tu casa, crack. A tu casa, a tu casa, calentito, bro. Tito, no es Franco, tío. ¡Una Franco, loco! ¡Hasta la mierda, tío! Llevo dos horas esperando una puta Franco, tío. No sé dónde carajo está la gente, tío. Ah, no me digas, tío. Pues a ver si paso... A ver si paso a echarte un... Echarte un vistacillo. Por lo menos para tenerte ahí... Para tenerte por ahí en el lurkeo. A ver... ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? No veo ni a Perry, tío. No me gusta ir con el tanque, loco. Me aburro. Me aburro con el tanque. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces, loco? Que te estoy... Venga, crack. ¡Al carajo! Qué raro, tío. Va raro el tanque. No me gusta nada, pero bueno. Pero hace falta... No sé... Estar no sé cuánto tiempo con el tanque. Pues con el tanque, 200 tiempos. ¡Drobito! Muchísimas gracias por el follow, bro. Exclamación sorteo para los que va llegando nuevo. Un sorteo... Free. Para todo el mundo. Hay dos ahí. Hay dos hippies. ¡Vamos, vamos, bro! ¡Corre! ¡Corre a por ellos, crack! ¡Nos vemos! ¿Quién más hay por ahí? ¿Quién quiere premio? Estoy que lo reparto, hijo. Estoy que reparto lo más grande, primo. Estoy que lo parto. No, no, no. Está la cosa tranquilita, ¿no? ¿Cuántos quedan? Quedan ocho. Pues lo mismo me bajo de... Lo mismo me bajo ya de... Uh, ahí puede que haya gente. Ahí puede que haya gente. Hola, ¿estáis ahí? ¿Chavales? Puede que estén ahí escondidos, ¿eh? No, eso es de una puerta cerrada y tal. Es mi mod, de hecho. ¡Ah! ¡No me digas! Pues bienvenido, mod. Vamos a ver... Tienen que estar por ahí, tío. Eran siete, tío. ¿Y dónde está la gente, tío? Que estáis escondidos, chavales. Casi no se juega esto, tío. Que aburrí un huevo. Escondidos aburre uno, tío. Aquí no hay nada luteado, tío. Hombre, a ver, yo estoy luteado hasta los mochos. Pero bueno, un poquito de... Mirad que el círculo... Está aquí. El círculo está aquí. Me voy a ir para arriba. Aunque no he podido coger ninguna franco. Porque no he encontrado nada de franco. Pero... Desde arriba... Tengo el high ground. Tengo una perspectiva. Perpestiva. Mucho mejor. Y puedo. Seguro que hay alguno aquí en la montaña esperando, ¿no? O algo, ¿no? ¿No? ¿Dónde está la gente, tío? ¿Qué juega la gente? ¿Estáis escondidos en una esquina o qué? No entiendo a la gente, de verdad. No te creas, eh. Es lo que estaba diciendo, drobito. Es la primera vez... La primera vez que con un tanque, tío, porque... Cago en tu puta madre. Estaba leyendo el check y así me matan, carajo. ¿Con quién la apuesta? ¿Con drobito? No será con los drobitos la apuesta, ¿no? Yo no entiendo a la gente, tío. La gente está... Súper apalancada, tío. El círculo se está cerrando y... Vale. Solo quedan dos. Voy a tirar el drone. Es que... Han sabido dónde está, ¿no? Si el no te estará escondido por ahí en alguna piedra o algo, ¿no? ¿Qué, qué va, tío? Es que jugar con... Jugar ya... Eh... Contra uno... ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué cojones que tienen la Articrack? ¡Dámela, anda! ¿Dónde puede estar, tío? Tu casa, crack. Nueve kill. Bueno, easy clap. Ha sido una partida normalilla, lentilla... ¡Bah! Clarilla. Nada, ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien para hacer las... Las misiones pertinentes. Buenas las Panzer, ¿qué tal, tío? Exclamación, sorteo, gente. Ahora mismo leo todo, ¿vale? Que vamos a ver una cosita. Un momento aquí. Nueve kill. Ha sido poquita, ¿vale? Pero, bueno, también nos sirve para subir un poco el Battle Royale que lo tengo abandonado en Elite 3. Ya subo al Elite 4. Esto también lo voy a poner en leyenda, ¿eh? Os aviso que cuando terminemos la leyenda del Multiplayer nos vamos a ir a la leyenda del... A la leyenda del Battle Royale. Vamos a ver qué misiones hemos hecho del evento de Granadero. Vale, 16.000 de experiencia, perfecto. Tengo ya el pase ya casi, casi, casi. La M4 LMG Danger Zone. Closer, muchísimas gracias por el retweet, tío. Te lo agradezco, bro. Vale, nueve kill. Poquita dentro de lo que cabe. ¡Ey! ¡Capa! Pues ahora lo vemos, ahora lo vemos. Darme dos minutos, capa, y os lo explico todo. Recorre 300 metros con un tanque en Battle Royale. Hecho. Vale, que había que hacer un evento. Usa cuatro veces las actitudes. Completada. Planea 60 metros. También hecho. Queda entre los 10 primeros. Easy Club. Hemos conseguido una win. Y hay que jugar. Y nada, esto se hace en dos partidas más. Tenemos hecho ya el evento completo. ¡Suscríbete al canal!